A veces hemos pensado que la felicidad es como que sacarse la lotería. Yo me gano la lotería y soy feliz, pero eso no es verdad porque no está llena de dicha. En verdad la felicidad se afianza en pequeñeces, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Todo eso puede parecer poca cosa, pero nunca va a ser insignificante. La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Un alumno según él había terminado el cuadro que estaba pintando, entonces llama a su maestro para que lo evalúe. Se acerca al maestro y observa la obra con detenimiento y durante un rato después de observar le pide al alumno la paleta y los pinceles y con gran destreza da unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresa las pinturas al alumno, el cuadro había cambiado notablemente. El alumno queda asombrado. Ante sus propios ojos, la obra había pasado de mediocre, por decirlo algo, a sublime. Casi con reverencia le dice al maestro el alumno Maestro, ¿cómo es posible que con unos cuantos toques, con unos simples detalles haya cambiado tanto este cuadro? Y el maestro le responde es que en esos pequeños detalles está el arte. Entonces esto me hace reflexionar para la dosis de hoy. Que si nosotros vemos las cosas más despacio y analizamos nos damos cuenta que todo en la vida son detalles. Los grandes acontecimientos nos han deslumbrado tanto que a veces nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. ¿Sabes? Yo me detengo a veces cuando observo o escucho primero un pajarito cantar. Yo busco en el árbol donde desde abajo empiezo a mirar donde está esa ave que está cantando tan hermosa. Porque fue creación de Dios y le canta a él, le alaba con su silbido, con su canto. Me encanta verlas. Les hablo, me dirán que soy loco. Mirar una flor, tomarle una foto. Ese niño que viene y me abraza con el abrazo más sincero y me tiene ahí entre sus brazos pequeñitos. Ese hijo que se acerca a su padre para besarlo. Esos son ejemplos pequeños de detalles que al sumarse marcan una diferencia en la existencia de cada uno de nosotros. Tal vez te parezca cursi lo que estoy diciendo, pero he aprendido que todas las relaciones, la familia, el matrimonio, el noviazgo, la amistad, se basan en detalles. De pronto tú no puedes remontar cosas muy grandes, titánicas, pero probablemente sí puedes hacer pequeños detalles que marquen la diferencia. Habrá momentos en que tal vez no tengas para dar un buen regalo, pero una buena palabra, una buena oración, un buen abrazo marcará también la diferencia. Nadie te está pidiendo hoy con esta dosis que escales el monte Everest. No, para probar la amistad no se necesita eso, pero sí es importante que visites durante unos minutos a esa persona que está enferma, a esa persona que está en las rejas, a esa persona que está encerrada y que no quiere salir. Hay quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para demostrar de forma heroica tal vez su amor por alguien. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que mientras esperan esa gran oportunidad, dejan pasar muchas otras, que son pequeñas, que son sencillas, que son modestas, pero que son significativas. Se puede pasar la vida sin que la otra persona necesitara jamás que le donaras un riñón, aunque se quedó esperando que solamente le devolvieras una llamada. A veces hemos pensado que la felicidad es como sacarse la lotería. Yo me gano la lotería y soy feliz. Tal vez sea un suceso majestuoso, sí, puede cambiarte tu vida de la noche a la mañana, pero eso no es verdad porque no está llena de dicha. El dinero no es la felicidad. En verdad la felicidad se afianza en pequeñeces, en detalles que se sazonan día a día, que le ponemos ese color a la existencia de cada uno de nosotros. Así que hoy en esta dosis solamente quiero decir, no te dejes engañar con demasiada facilidad por cosas que son aparentemente hermosas, pero las cosas simples. No podemos desestimarlas, esas cosas pequeñas, repito, esa flor, ese pajarito, una cartica, una palmadita en el hombro, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Todo eso puede parecer poca cosa, pero nunca va a ser insignificante. Nunca, nunca va a ser insignificante. Recuerdo un pasaje de la Biblia que está en Mateo 26, cuando Jesús está en Betania, en casa de Simón, el leproso al que había sanado. Él está allí, en esa casa, lo invitaron a cenar, y viene una mujer con un vaso de albastro, un perfume de gran precio, dice la palabra, y lo derrama sobre la cabeza del maestro, de Jesús de Nazaret. Y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojan, diciendo, oiga, pero que es este desperdicio, eso se ha podido vender a gran precio. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué se molestan? ¿Por qué molestan a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre vamos a tener pobres, pero a mí no siempre me van a tener. Entonces dice Jesús, porque esta mujer al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y remata el maestro y el mesías diciendo, de cierto os digo que donde quiera que se predique mi palabra, el evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho. Ese detalle de ofrenda, esa humildad que tuvo la mujer, conmovió tanto a Jesús, que él mismo pidió que fuera recordado por siempre. Y así está, y lo estoy haciendo hoy. Lo que para unos puede ser desperdicio, para otros puede ser algo que cambie sus vidas. Hoy te quiero decir en esta dosis, no olvides que tú y yo hacemos la diferencia. Vamos a salir a sorprender, a impactar al mundo. Vamos a agradecerle a Dios lo maravilloso que ha hecho para llenar cada una de nuestra existencia. Tu existencia, la mía. Recibamos a Jesús, porque Él es lo más increíble que puede sucederte. Digámosle de Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados. Y que yo aprenda a ser detallista contigo. Hoy vamos a sorprender al Dios Todopoderoso ofreciéndole nuestro corazón como ese perfume precioso. Gracias Dios por este día. Gracias por esta dosis. Gracias por cada persona que la escuche. Gracias porque tú me llevas de lugar en lugar a predicar tu palabra, pero ante todo, a llevar esta dosis de vida a cada oyente. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre ti, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Un abrazo. Acabas de escuchar la dosis diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.